Esto está en su punto. Muy caliente. El de la mesa 7 dice que de quererlo cremado no lo había pedido rojo. Está rojo. Al parecer no lo suficiente. Más crudo y se iría de aquí en autobús. Oye, Kate, son gente de publicidad. Gastan mucho aquí, sin rabietas. Solo sírveles otro. Un filete rojo sin guarnición. Sino rojo sin guarnición. ¿Y el cordero para las 6? La codorniliza, chef. Rápido. Tres carpaccio. El idiota de las 7 otra vez. Dice que si has visto un filete rojo alguna vez. Creo que... ¿Así está bien roja? ¿Qué? ¿Se volvió loca? Sí, hasta voy a terapia. Lo lamento. Disculpen. Le traeré un mantel nuevo enseguida. Ah, no, no, no. Yo me encargo de eso. Muy bien. Qué bien se sintió eso. Desearía que hubiera un recetario para la vida, ¿entiendes? Diciéndonos exactamente qué hacer. Ya sé. Ya sé. Usted va a decir. ¿Y cómo aprenderíamos, Kate? No. De hecho, no iba a decir eso. ¿Quieres otro intento? No, no, dígalo. Lo que iba a decir es que... Tú lo sabes mejor que nadie. Las recetas que creas tú misma son las mejores. No, no, dígalo. 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 Gracias por ver el video.